En el travieso, no estamos comiendo de nada, nada, el travieso, simplemente taquilla y llena, los demás, dedíquense a copiar, sigan hablando, y el travieso, sigue llenando, para mis consentidos, Jimmy, el disco del encoñe, según Arami Romero, mi compadre Kevin Mac, y el que te hace sentir mujer, sabes que yo soy tu perro, el que te hace sentir mujer, sabes que yo soy tu perro, el que te hace sentir mujer. Rumba y Caribe, Rumba y Caribe, Rumba y Caribe, Tanto Cátedra, y lo que no quiere vivir. Y estás deseando que amanezca, para ir a buscar la nueva, la verdad, el que te hace sentir mujer. Y entonces diga en corazón, que este perro corazón, el día está enamorado, y perdóname la emoción, pero cuando yo te veo, mi corazón me hace guau guau, guau guau. El travieso revista, otro exclusivo, exclusivo, exclusivo juego, el travieso, suelta la monofigura, y Felipe Zanfra, lo que manda, lo que manda. Y entonces diga en corazón, que el que manda, lo 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 que mand de sentir mujer, rumba, salve bien yo soy tu bebé, rumba, y aquí se ha hecho arrojo, pero adentro con todo, mi corazón me ha sido guau, 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 porque el travieso revienta, otro exclusivo, exclusivo, exclusivo bueno, para los traviesos, suelta la monofigura, guau, 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 porque estoy enamorado, 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 mi corazón me hace guau, 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 porque estoy enamorado, 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 no teme porque eso existe, eso no te queda bien, sabes bien yo soy el perro, la carpeta se oye mejor que por el travieso, mi corazón me hace guau, 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 porque estoy enamorado, 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 mi corazón me hace guau, guau, póngale placa, guau, 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 guau Un poco cátedra, aunque no lo quieras Y cuando te tengo cerca Yo me siento más enamorado Y no te me pongas Y cuando te quedas bien Sabes que yo soy el perro Y cuando te tengo cerca Y cuando te recortas bien Y si eso no te queda bien Sabes que yo soy el perro Digitando efectos de D55 En Rumbo Mascarime